Hola chicas, esta es mi comida, esta es la miga de coliflor que hay nueva en Mercadona, es como un arroz de coliflor, que eso se hace salteadito, viene como con perejil me parece, y nada, bistel y la coliflor. Mirad chicas, me ha llegado esto, que es para ponerlo en la cocina, aquí pones el papel albal, papel aluminio, el papel plástico de envolver, y aquí abajo va el papel de manos. Me ha llegado esto también, que esto es una cinta que es para coger bajos, tanto de pantalón como de falda, o sea, de ropa, de cortinas, y esto lo pones abajo, lo pasas la plancha por encima, y se queda pegado, y así ya no tienes que coserlo. Y esto es una punta de, para ponerlo encima de la lavadora, cuando la tenga puesta os la enseño, que me parece muy monar. Y esto son unas florecitas, para poner la estantería que he cogido, jugando, como si fueran plantas naturales. Y me ha llegado, aquí, el cacharrito este, de, del rascar los gatos, mirad como está, que está hecho polvo, pues he pedido otro, y ya me ha llegado, y lo tengo que poner. Y esas son las cosillas que me han llegado, que me faltaban. Estoy haciendo lentejas, ya oí la olla express, para comer. Y eso es lo que vamos a comer. A no se trabajé, me acabo de levantar, y como se ve, me acabo de levantar, y coloco la luz, y he puesto unas lentejitas, de pelo. Y nada, chicas, esto es lo que, os cuento. Hace, hoy hay, hay puesta lluvia. Está claro que, está claro que, está claro que, a ver, sal afuera, hijo mío, que pesado oro, está claro que, empezamos otra vez con, con lo de, cuando quiero ir a la playa, duele. El otro día, tenía, iba a hacer sol, eh, me iba, iba a estrenar mis bañadores, mis bañadores, y, cuando amanece, coge, y empieza a llover. Así que, me gozo, en mi propósito. Hoy tengo fiesta, ahora es la foto de lluvia. Mañana, no sé qué día, me parece, que también tiene lluvia, no lo sé. Esta semana, hacen los fuegos artificiales, cada año, hacen en la playa, un conjunto de fuegos artificiales, los hacen en julio, siempre, y son esta semana, del 5 al 8, y, como hoy ponía lluvia, digo, bueno, vamos a ir, termina mi sábado, mi sábado, mi sábado, mi trabajo, entonces, a lo mejor, vamos mañana, a ver los fuegos, eh, vamos a ir a la playa, nos hacemos unos bocadillos, eh, unos refresquitos, y nos ponemos allí, en la playa, con la toalla, a ver los fuegos, y, mira, hacemos algo diferente. Procuramos esto de los dos años, el año pasado, fin, que digo, mi, mi hijo, con nosotros. Este año, nos hicimos también mareando. Mi hija no puede venir con que trabaja, a mi hijo no le he comentado nada, le voy a comentar a él si quiere ver este, y, y, igual nos animamos y vamos a ver los fuegos. Es muy bonito, porque, eh, son el, los tiran ahí al lado de la playa, y, parece que te vayan a caer encima, son muy bonitos los dos. Y, bueno, pues, esto es la, mi actualidad. Ahora mismo. Eh, tengo que terminar de colocar estas anterías de las que compré, porque resulta que el sistema de clavos que cogí, que no sé si lo tengo por aquí. En el comedor no funciona. No funciona. Y, tendré que poner algún otro método de clavos. Y, bueno, chicas, me voy de aquí porque está, eh, la olla expresa encendida, y seguro que no me estáis teniendo nada. Luego nos vemos. Mirad, chicas, como ha quedado lo del papel. ¿Veis? Y, también he puesto esto. Voy a probar si es verdad que he hecho la pasta. Mi hija. Pues sí que funciona. Mirad, chicas, el bikini que me han mandado de Shane. Y este, que va unido aquí. ¿Qué os parece? Y, ahora voy a colgar el cacharrito este, ahí al lado de mi cabecero. Ahí lo voy a colgar. Mirad cómo queda. Queda chulito. Queda chulito. Queda chulito. Otro game ya moment, oke. La tomaría el cazol. Y eso que me vino de Aliexpress, mirar, era una bolsa Para guardar ropa y cosas, veis Yo me pensaba que era la funda de la lavadora, no Veis, es una funda, viene con las asas Es chula Y he puesto el edredón ahí Quiero comprar más Porque me han gustado La verdad es que la calidad se ve resistente Y quiero cogerme unas cuantas más Para guardar los edredones Y la ropa de cama Porque está mejor guardada así, queda más mejor Y nada chicas, que... Ayer estuvimos en... Viendo los petarditos Y hoy ya... Trabajo Me toca ir a currar Hemos ido a comprar al Mercadona Que se me ha olvidado poneros la comprita que he hecho Iba a grabarla, pero como hemos subido Mi madre y yo, tan cargados y asfixiados por la escalera Que se me ha olvidado ponerme a grabarla Cuando me he acordado ya estaba todo guardado Así que nada Os quería poner la compra He comprado con algunas cosillas Para comer hoy He comprado unas lasañas Que esa vez se hacía rápido Y para mañana, porque hoy es sábado Para mañana, domingo He comprado Unos muros de pollo Que los hará mi marido Al horno Porque como yo esta noche trabajo Los hará mi marido al horno Y eso Que los hará mi marido al horno Y nada Y ahora a currar Bueno Se queda un rato Me haré una ensaladita para cenar Para llevarme He comprado también unos heladitos Unos almendrados Unos helados de limón de hielo He comprado Leche Bebida de albena para mi hija Papel de manos Papel de cocina ¿Qué más he comprado? Me parece que ya está Que he comprado Para hacer el pollo El pollo Vino Unos tomates Unas galletitas Para la nena Nada muy bien Y me parece que ya está He comprado Eso Y nada Que Trabajo hoy en mañana El lunes Y el martes Tengo fiesta Pone Que hará Sol A ver Si Me dejan ir a la playa Porque el año pasado Me pasó lo mismo Día que quería ir a la playa Día que me llovía Así que bueno Anoche La monilla Como fuimos temprano Para ver los Fuegos artificiales Porque si no Aquello se llena de coches Y de gente Y no se puede aparcar En ningún lado Nos fuimos Antes Nos fuimos Sobre las Seis y media O las siete Nosotros ahora Nos fuimos Pues Ella estuvo un ratillo Se llevó el bañador Y se Le dio un remojón Y Tuvo un ratillo Allí remojándose Pero el lunes O el martes Quiero Ir a la playa A ver si puedo Y eso es la idea Que Mi hija también Tiene fiesta A ver si también Se quiere venir Y nos vamos A pasar La tarde en la playa Y bueno chicas Que Ah os voy a enseñar Os enseñaré Luego Porque El rascador Que De la De la Del sofá Resulta Que Resulta Que Lo cogí Bueno Lo cogí yo Me lo mandaron ellos Del brazo Del sofá Contrario O sea Mirando El sofá Cara aquí Vale Yo quiero El rascador En este lado En el lado izquierdo Para el brazo Izquierdo Y me han traído Del brazo derecho Con lo cual Al colocarlo Pues No coincide Entonces Le tengo que poner Al revés Y lo que rasca Queda para dentro Y para afuera Queda la tela Me da lo mismo Porque Lo que yo quiero Es que no me rompan El sofá Al rascarse ¿Qué pasa? Pues que Parece que No les atrae El rascarse Ahí ahora Porque está Al revés Y no Yo no les he visto A rascarse El tema Es que No se rasquen O sea Que no me rompan El sofá Entonces Yo lo he puesto Del revés Porque ya No voy a devolverlo Y Y nada Si el resultado Es el mismo Que no se rasquen Ni no me rompan Que no me rompan El sofá Pues Pues nada Me hará el resultado Y bueno chicas Que Que nada Que voy a Ponerme en el sofá A ver alguna película O algo A descansar Un ratito Hasta que me vaya A trabajar Y Y nada Dejo el vídeo Por aquí Que me hubiera gustado Haberos puesto La La Cumplita Pero bueno El lunes El lunes A ver si hago La compra Semanal La compra Semanal Y mensual Porque si Algunas cosas Son para todo el mes Te he comprado Alguna cosilla De limpieza Y tal Y la comida Toda la semana Toda la semana Porque yo me apaño mejor Yo comprando La comida Toda la semana Yo me apaño mejor Es que si no me gasto Más dinero Y bueno Que Que nada Que me despido Del vídeo Y mandaros Muchos besitos A todas Y Que os suscribáis Si os pasa por aquí Suscríbete Que es gratis Y nada Chicas Muchos besitos A todas Y gracias Por estar por aquí Conmigo A ver Bien Que 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!